Con que traficando drogas, ¿verdad? La granja de manzanas en estos tiempos no son muy rentables Así que hay que improvisar ¿Segura que me vende enseguida? Bueno, eso pienso Así que lo piensas o lo sabes No lo vendo hasta que me asegure Cariño, estoy muy segura ¿Puedo llevarme mi droga? Pero seguro no es estar completamente seguro ¿Seguramente no te siguieron? ¡Seguramos mi droga, hijo de puta! ¡Solo cállate la boca, estúpida! Ups, muy tarde, ya lo escuchamos todo ¡Chupa el perro! También seguimos a Rarity ¡No mames, Rarity! Me tengo que ir, hijo de puta Ven pacíficamente o salaremos su brutalidad policiaca ¡Aquí no pido el clip! ¡Mando refuerzos! ¡DETÉNGANSE! ¡Código rojo, código rojo! ¡Que me las pruebas y huya! ¡Oh, maldición, Toylike! Estoy jodido hasta el cuello ¡Habble Jack! ¡Cálmate ahora! ¿Qué pasó? Son las... ...manzanas Sí Tengo que esconderme Así que no tendrás algún hechizo O algo para ayudarme ¿Qué? ¿Como un disfraz? Sí, lo que sea Bien, eh... Oh, Spike Traeme el libro de disfraz... Libro Libro Oh, por Dios Apresúrate El libro está en inglés ¡Quieta todo el mundo! ¿Coco? ¿Hice algo malo oficial? ¿Estaba todo el puto Diego en Twilight? No, no es verdad Llegaste hace poco Quédate quieta allí Te tenemos rodeada No se muevan O le disparo ¡No se muevan! Estoy jodidamente loco ¿Qué quieres? ¡Otro rehén! ¡Mierda! Atención a todos ustedes Tengo tres rehenes Una arma cargada Y estoy muy drogado Por cada minuto que pase Sin un helicóptero Voy a matar a un rehén ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a morir! Espera Se me ocurrió algo Tan demente Que pueda funcionar ¿Qué? ¡Mi arma! Applejack Has cometido crímenes contra ecuestria ¿Cómo te declaras? No, culpable Por razones de demencia ¡CULPABLE! Wow, esta historia se va para Netflix Eh... ¿Applejack estará bien? No lo sé Tú dime Pero bueno ¿Qué aprendiste sobre la amistad un día Twilight? Eh... ¿No tener amigos criminales? Bastante bien Primatiox Primatiox Yeah Pimations Pimations Gracias por ver el video.